Eh, 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 aquí calleje a la fe Que se abran las puertas, que se dejen los encierros Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo Respiremos el aire nuevo, que sopla y que llega El Señor es quien manda que salgamos afuera Eh, 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 aquí calleje a la fe ¡Sale a la puerta! ¡Que nos da! Que la Iglesia celebra la Daniela del Espíritu Santo ¿Cómo lo van a celebrar? Con el Quinto Pentecoste Infantil ¿Y qué va a haber? Cantos, temas y muchas sorpresas más ¿Dónde? En el Colegio San Luis ¿Cuándo? Este domingo, 11 de julio Desde las 8 de la mañana Ah, y por primera vez Tenemos el invitado a las diócesis Y la tela, Estelín y Chontal ¡Y Chontal! Un Señor Rolando Álvarez O Hijo de la Diosicia de Matagasta Y la Comisión de la Niñez ¡Ven a la Iglesia! ¡Nooo! Coronada María Fué coronada María María fue coronada Por el Padre y por el Hijo María fue coronada Por el Espíritu Santo María fue coronada Como más